Señores, miren, le queremos hacer énfasis a que sintonice todos los sábados a partir de las 10 de la mañana Corombolón TV Show. Corombolón TV Show es el programa número uno de los sábados, donde ya las mañanas de los sábados no son aburridas. Óigalo bien, las mañanas de los sábados ya no son más aburridas, porque en Corombolón TV Show tenemos reportaje, tenemos entrevista, tenemos Corombolón talento, tenemos un sinnúmero de cosas que usted no se lo puede perder. Cada sábado a partir de las 10 de la mañana acá por Telenor y a través de la web puede seguir Corombolón TV Show. Corombolón TV Show.